La llegada fue traumática, no había nadie esperando a pesar de que había informado a Booking y a la empresa dueña del departamento de la hora de llegada, además los teléfonos que me había informado la empresa un día antes no funcionaban, uno tenía lleno los mensajes y el otro estaba fuera de servicio. Definitivamente, la limpieza, que lastima que esté tan bien ubicado y tan espaciosos, lamentablemente la limpieza es el principal problema por el cual no lo volvería a rentar, solo fui dos noches por lo que no tuve tiempo de reclamar, ya que solo íbamos a dormir para aprovechar los dos días. Lo que me gustó fue que estaba muy espacioso y la ubicación formidable, una área maravillosa, tranquila y muchos lugares bonitos muy cercas, Campos Eliseos y la Torre Fiel y el río Sena, los visitamos caminando. Cuando llegamos llamamos para dejar las maletas. La anfitriona no puso pegas pero al llegar vimos un apartamento sucio y con olor a tabaco, pese a ser para no fumadores. Los anteriores inquilinos lo habían dejado todo lleno de colillas, pero la limpieza dejaba mucho que desea. La situación era buena, pero el apartamento no está en buenas condiciones. Las fotos coinciden con la realidad. Pero a día de hoy está más sucio y descuidado. Muy sucio. Los cestos de basura en el baño estaban llenos de basura de los huéspedes anteriores y supuestamente cobran un servicio de limpieza cuando dejas el lugar. Mi bebé gateó dos minutos en el suelo y cuando lo levanto mi mujer tenía los pies negros de suciedad. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!